No vamos a dar más preámbulos porque hoy llegamos a hablar acerca de las fantasías sexuales. Comiencen a escribir porque hoy voy a leer todas las fantasías sexuales. Si usted las ha realizado, maravillosa. Si no las ha realizado, estamos listos para realizarlas o aquí tendrán mi consejo. Preguntas relacionadas con esta temática las recibo ya. Y comenzamos con los acuciosos. Derek Venegas, mi fantasía es un trío con una morena y una blanca. Dice Leandro Rojas, mi fantasía sexual es ganarme el baloto. Miren ustedes que aquí hay una imagen erótica financiera. Este tiene más bien unos deseos capitalistas. Estos no son más bien eróticos porque yo no le veo por ningún lado el asunto del erotismo. Nos dice Wilson Tobar, mi fantasía sexual es hacerlo cayendo desde un paracaídas. Wilson, pero explícame un poquito más. Porque si te estás cayendo un paracaídas en picada y con la gravedad trayéndote hacia la tierra, vas a estar ahí con el merequetengue. A ver, Wilson, a ver, bueno, vamos a ponernos en orden. Yo igual voy a irlas compartiendo. Así que si usted la ha hecho realidad, por favor, no vamos a tener pena. Esto es un espacio donde ustedes sencillamente van escribiendo y yo voy leyendo. Harold Gonzalo nos dice, hola, muy buenas tardes. Un abrazo para todos ustedes. Así que sin más preámbulo, yo tengo que decirles, ya he dicho dos veces sin más preámbulo, porque es que como comienzan a escribir, pues obviamente yo comienzo a contestar. Tengo la oportunidad de definir lo que son las fantasías sexuales. Mucha gente me dice, fantasías sexuales es un pensamiento que se tiene y ya. No, señores, esto tiene que ver, pero antes tengo que saludar a Jimmy Urjuela, que dice que mi fantasía es hacer una orgía. Fantasías sexuales, ¿a qué nos referimos? Son representaciones mentales, miren, aquí en la cabeza, creadas en el ámbito de lo inconsciente que tienen como tema principal las relaciones sexuales. Estas relaciones sexuales pueden ser involuntarias o pueden ser voluntarias. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que como hay unas representaciones mentales, entonces eso compromete ideas, eso compromete pensamientos, eso compromete los sueños, eso compromete cuando nosotros nos proyectamos definitivamente y hacemos una elucubración de lo que puede ser y comenzamos como a soñar y comenzamos como a desear. En este momento nos está escribiendo Juan Manuel Galvis y nos dice, mi fantasía sexual es hacerlo con mi esposa y otra mujer. Entonces, tenemos que son representaciones mentales, no se les olvide, porque mucha gente dice, eso no tiene fundamento psicológico, eso lo hace cualquiera. Tiene fundamento psicológico porque son representaciones mentales de lo inconsciente, siempre basan en lo inconsciente. A veces yo digo, no tienen necesariamente que ser en el inconsciente, a veces tenemos también nosotros que tener la oportunidad de decir, soñar despierto, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no voy a tener la oportunidad de comenzar a crear y de pensar cómo va a ser el próximo encuentro sexual? Esto es lo bueno. Mucha gente me preguntó cuando dijimos que íbamos a hablar acerca de esto, nos preguntaron, pero doctora, ¿quiénes fantasean más, hombres y mujeres? Tengo que decirles, mis queridos amigos, que tanto hombres como mujeres fantasean con la misma frecuencia. Ojo a eso, tanto hombres como mujeres fantasean con la misma frecuencia. No fantaseamos el hombre por ser hombre, no fantaseamos más la mujer. Ay, es que uno de los dos tiene que ser más sinvergüenza. Esto no depende de la sinvergüencería, porque hasta la más recatada, la que tiene carita de yo no fui, el santico, ese que no mata una mosca, terminan con una fantasía que ustedes no logran imaginarse. Nos dicen Liliana Beruzka, ¿es una fantasía querer orinar cuando estás penetrada? Bueno, esta es una fantasía en la medida en que lo creas mentalmente, pero como ya eso se vuelve casi producto de la experiencia de tus anteriores encuentros, por eso siempre se dice que esto ya hace parte de unas fantasías escatológicas, cuando te orinan o cuando defecan sobre ti, y es más, no solamente esas, sino también cuando vomitan o cuando, bueno, hacen una serie de cosas que es la verdad. Tenemos a Marta Torres, que nos dice que mi fantasía es hacer un trío. Ahora vamos a hablar acerca de las fantasías más comunes, pero antes les quiero hacer una invitación, arroba Valor Verdad Call, son las redes sociales de El Valor de la Verdad, arroba DRA Carmen L, son mis redes sociales. Yo tengo que decirles a ustedes algo, yo estoy pendiente porque hay mucha gente que ha estado con nosotros acompañándonos los tres miércoles que llevamos muy juiciosos, ya el próximo completamos un mes, queridos amigos. Entonces, yo para la gente que ha sido muy juiciosa, tengo dispuesto mi libro para que por favor lo vayan a reclamar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues usted mande un primo, mande un tío. Si están aquí en Bogotá, yo les digo entonces a dónde lo mandarían. Michelle estará muy juiciosa diciendo a dónde van, y les diremos en qué día pueden ir y cuántas personas pueden ir. José Luis nos dice, mi fantasía es hacerlo con cuatro mujeres y cinco amantes. A ver, José, pero es que no te va a alcanzar la vida para nueve, vamos a organizarnos. Quiero que comencemos a pensar en algo más chévere, ¿saben por qué? Porque les voy a hablar de la diferencia que hay entre las fantasías de las mujeres y las fantasías de los hombres. Adivinen quiénes son más concretos, pues los hombres. ¿Quiénes van al grano? Pues los hombres. ¿Quiénes no decoran? Pues los hombres. En cambio, nosotras, las mujeres, profundizamos. Ese contenido, se me hace agua la boca. Nos recreamos más, llenamos de detalles todo ese sueño, toda esa fantasía. Lo adornamos completamente, eso queda perfecto. Somos más visuales y además, ¿sabes qué? Es increíble. Pero miren que yo hasta me saboreé. Somos más intensas. Como nosotros somos más intensas, pues obviamente nosotros lo soñamos y lo deseamos más. Al desearlo más, al sentirlo más, sencillamente se experimenta de una forma diferente frente a los hombres, que son mucho más directos y tienen una particularidad de los hombres. Son menos tímidos, porque los hombres no temen compartir las fantasías que ya han vivido o han experimentado anteriormente o que están experimentando en este momento con las demás personas que están en su entorno. Saludamos a Diego Benítez, que nos dice que mi fantasía es una cuchibarbi voluptuosa y de mente abierta. Daisy Navarro nos dice, saludos desde Cúcuta. Además, todas las personas que dicen, bueno, yo no quiero compartir mi fantasía porque eso también es respetable, pero quiero mandarle un saludo a la doctora Carmen. Mire, bienvenidos todos los saludos. Yo me pongo feliz, además de saber de qué sitio me están saludando, porque además voy a regresar los saludos. Saludo a Wilson Vázquez, saludos desde Florida Blanca, Santander. Gracias, Wilson, por estar acá con nosotros. Daisy, a Samir Cervantes, que nos está saludando desde Turbana. ¿Turbana o Turbaco? Aclárame ahí un poquito porque estoy leyendo Turbana, pero no sé si es Turbaco o Turbo, o Turbo Antioquia también. Bueno, sigamos hablando, porque tanto hombres como las mujeres, así como tenemos la capacidad de fantasear en la misma proporción, también tenemos diferencias como se las mencioné. Gloria Viviana nos dice, mi fantasía es estar con un hombre mayor de edad, pero virgen. ¡Ay, Dios! ¿Y este dónde lo vamos a conseguir, Gloria Viviana? Bueno, pero vamos, yo quiero que vamos a hacer un ejercicio más especial, porque yo quiero que comencemos a crear, vamos a hacer un ejercicio donde ustedes comiencen a pensar en más detalles. Entonces, quiero que un hombre mayor de edad, en una playa, cuando las palmeras suenen, que la tierra también se levante y yo pueda sentir los granos de arena, donde la sal me seque y me queme la piel. Annie Castellano nos dice, Doc, yo tengo la fantasía de que me aten las manos. Pues esa se puede hacer rápidamente, porque hay unas esposas que venden, si ustedes no tienen, solamente me dicen, Doc, ¿dónde las conseguimos? Y si no, pues yo se las vendo también que las puedo distribuir. Pero ojo con eso, ojo con eso. Esta es realizable y no es solamente amarrar y quedar ahí y ya lista. No, es la posibilidad de comenzar a disfrutar, de cerrar los ojos, de sentir, de experimentar. Y cuando a usted la aten, pues obviamente le tienen que poner un antifaz. El antifaz tiene que ser de tela, de terciopelo, o de peluche, o de algo que sea. No lo vaya a ser de encaje, porque el encaje pica a los ojos. Miguel Antonio nos dice, quiero tener sexo con dos chicas que sean hermanas. ¡Opa! Bueno, mira que muy bien. Pero yo quiero que le pongamos más detalles. Si es en la montaña, estoy al lado de un cultivo de lavandas, o estoy al lado de un cultivo de girasoles, o veo las flores, pasa el viento, rugen las palmeras, todo que sea así. María Mora nos dice, ¿qué puedo hacer si mi esposo tiene una gran creatividad? Pero la verdad, yo no me le quiero medir a eso. María, en la medida en que tú digas no, el no se va a emplear por respuesta. Pero recuerden, mis queridos amigos, nosotros no podemos quedarnos tampoco con las ganas de seguir explorando, de ir caminando por otros caminos, de descubrir cosas nuevas, de experimentar nuevas sensaciones que seguramente nos van a llevar a unos lugares inhóspitos, a unos lugares que quizá ni siquiera nos hemos imaginado. Nos dice Hamilton Córdoba, saludo desde Orito, Putumayo. ¡Oh, qué bonito, qué bonita tierra es! Una vez voy a editar una conferencia allá. Nos dice Adini Jacevedo, saludo desde la Unión Sucre. ¡Epa, mi gente de la costa! Bueno, quiero ver la gente de Valladolid Parque, no se ha unido en este momento, y quiero ver también a la gente de La Guajira, quiero ver quiénes están por aquí, del Cesar, del Magdalena, quiénes están aquí de Boyacá, quiénes están aquí de Cundinamarca, de Antioquia, Caldas, Rizaralda. Bueno, hay muchos departamentos y quiero ver sus saludos definitivamente. Quiero las fantasías llenas de detalles, llenas de color, llenas de olor, en la medida en que nosotros llenemos toda esta experiencia con mucho más, como cuando se enriquece un discurso, lleno de adjetivos, que la cosa sea florida, que sea algo que uno diga, vale la pena pensar en eso, porque me va a llevar hasta un nivel de placer que en la vida he llegado a calcular. Muchas personas, por ejemplo, han dicho, bueno, llevé a... fue muy bien, y por eso entonces, la próxima fantasía ni la pretendo hacer. Entonces ahí es respetable, y uno dice, ok, no me voy a meter en eso, si te fue mal, pero de todas maneras, no dejen de intentar, sigan descubriendo, sigan planteando, sigan proponiendo, porque nosotros los seres humanos no nos podemos quedar precisamente con lo mero, con lo que está ahí en la cama, con ese misionero a veces hasta mal hecho, con ese 69 que todo el mundo hace hasta de forma precaria. La invitación es a que todos los días nosotros podamos descubrir, y el cerebro, que es el órgano más especial en materia de fantasías sexuales, nos da un poder hoy, nos da definitivamente una... nos da una licencia, y esta licencia es para que nosotros fluyamos, para que al fluir con esto, salgan las mejores ideas. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de... de... de fantasear? Pues tengo que contarles que mucha gente... antes tengo que saludar a Alejandra Aristizábal, quien nos dice que tiene 32 años, que es separada hace dos, mi esposo me decía que era fea, y que quisiera estar con dos hombres al mismo tiempo. Ellos me han dicho que soy hermosa, ¿qué me aconsejas? Bueno, no entiendo si los dos hombres eran con los que... con los que estaban también con tu esposo. Pues la verdad, yo les voy a decir una cosa, nosotros no tenemos, bajo ningún supuesto, que aceptar los comentarios de otra persona descalificando nuestra apariencia. Somos nosotros los que tenemos que estar completamente seguros para aceptar, para darnos cuenta que definitivamente nuestra autoestima va más, que somos dueños de un cuerpo bonito, de una máquina que funciona las 24 horas y que en tu caso ha funcionado 24-7 durante 32 años. Entonces, mira si no vamos a estar agradecidos, mira si nosotros no vamos a alzar la mirada al cielo y vamos a decir qué maravilla, ese hombre definitivamente lo que pasaba era que no te quería y no te quería por la sencilla razón te descalificaba. Entonces, no vayas a creer en todas, en todos los pajaritos que te muestran porque a veces lo hacen también para manipular y a veces hacen también para que uno, uno se desmotive, para que uno se cree esas historias y además les agradezca a ellos el hecho de que se queden con nosotros porque somos las más feas. No señor, ni que fuéramos las más feas. Llénate de valor, llénate de razones, llénate de risa. Quiere tu cuerpo, quiere tu cara, agradece todos los días al divino Dios que tienes la oportunidad de levantarte, que quizás con tu hijo, bueno, no sé si tienes hijo pero que hace dos años te separaste, dale gracias a Dios por esa separación porque la verdad eso ni servía. Una persona que le está diciendo a uno que es feo, que eso no sirve porque nosotros estamos para crecer personalmente, para evolucionar personalmente y uno no crece al lado de una persona que lo descalifica. Nos escribe Daniel Almanza que nos manda un saludo desde la cárcel La Picota. Eso es lo que a mí me gusta, que se unan de todas partes. Un abrazo Daniel para ti también. Nos escribe Baren Rotavisky cómo haría para hablar con mi esposo y proponerle mis fantasías para que accedan. Mire que esta es una pregunta que hacen muchos y nos dicen pero doctora y yo cómo le digo para que me entienda porque es que no entiende. ¿Qué tal que él me diga dónde aprendiste eso? ¿Tú en qué momento o cómo te dijeron que debías hacerlo? ¿O por qué me lo estás proponiendo? ¿No será que estás andando con malas compañías? Pues mi amor, les voy a decir, esto es completamente normal. Y esto, contrario a lo que se piensa, lo que hace es favorecer nuestras relaciones de pareja. Bueno, queridos amigos, vea, esto no está completamente descubierto y yo les quiero decir que tuvimos un detallito técnico porque sencillamente se fue la luz pero ya estamos nuevamente con ustedes así que retomemos, retomemos la palabra de dónde venía. Nos decía Valen Rotavisky ¿Cómo hago para proponerle? Mire, sobre todo que a veces los hombres son muy fregados pero vamos a comenzar a pensar que definitivamente nosotros estamos con una persona mucho más madura y hay que decirle sabes, pero eso tiene que ser una atmósfera con un vinito. No vamos a hablar de tres botellas ni vamos a hablar de la botella de whisky ni vamos a hablar, no, estamos hablando de una copita, estamos hablando de algo rico, estamos hablando de que vamos a compartir bueno, ¿y tú qué has soñado conmigo? ¿Yo qué he soñado contigo? ¿Hace cuánto nos amamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va esto? ¿Tú cómo me sueñas? ¿Vamos a ponernos en un lugar exótico? Y así uno comienza, bueno, un lugar, él va a decir la playa, tú vas a decir bueno, yo una montaña donde suene, donde haya un cultivo de flores, donde haya esto, entonces llenamos de detalles, acuérdense de los detalles. Si nosotros comenzamos así, eso se llaman las aproximaciones sucesivas, nos van a ayudar muchísimo porque eso nos va a permitir definitivamente que podamos ir construyendo, ya cuando, bueno, sitio, ¿qué vamos a estar comiendo en ese momento? O de pronto, ¿cómo quieres verme vestida? ¿Yo cómo te quiero ver vestido? Así se van construyendo las diferentes fantasías. Tenemos a Daniel Rojas, ¿cómo convenzo a mi esposa para hacer un trío? Mira, Daniel, eso, al que le gusta le saben, lo que ocurre es que muchas oportunidades, tengo que decirte, que no, a veces las personas tienen una expectativa muy alta acerca de lo que puede pasar en ese encuentro y después se pueden llevar algunas sorpresitas. ¿Qué ocurre en todo este caso? Que si tú le dices a tu esposa que quieres y que te mueres por hacer un trío y que esa es tu fantasía sexual más conocida y que quieres hacerlo y que quieres hacerlo y ella te dice no, pues miércoles tengo que decirte que definitivamente hay que aceptar el no por respuesta como cuando la gente dice no quiero tener sexo a nada. Entonces, ojo a esto. ¿Qué vamos a decirle? Bueno, hace rato vengo sintiendo como que tengo ganas y eso, pero yo le voy a decir una cosa, como dicen en mi tierra, tú te metes, tú te sales. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que vas a llevar la responsabilidad de todo lo que acarree esto. si ella accede en algún momento. A veces las mujeres solamente por sostener y mantener la relación de pareja hacen realidad las fantasías sexuales, pero esto no se puede volver realidad en la medida en que nosotras no querramos. Si usted no quiere, nadie la va a obligar, así que hay que tener muchísimo cuidado con esto también. Entonces, si tú crees, tienes que, como te estoy diciendo, conservar la responsabilidad. ¿Por qué la vamos a conservar? Porque sencillamente es muy probable que si tú lo haces con dos mujeres y las dos mujeres tienen contacto, las pieles de nosotras las mujeres es una piel particular. El olor de las hembras es particular también. Entonces, tanto el olor como la sensación de sentir dos pezones encima de otros dos pezones, una vulva con otra vulva es completamente diferente. Entonces, después no se queje porque he conocido muchos casos precisamente donde las dos mujeres que hicieron ese trío terminaron juntas y sacaron al personaje del medio. Tenemos a Juan Belandia. ¿Me das consejos para buscar una mujer perfecta para un trío? Mire, esto es un tema muy, muy delicado. Mi consejo es que sea una persona conocida, no tan conocida. Que sea amiga, no tan amiga. Porque si usted la toma muy amiga, entonces, pues, se va a conocer y se va a saber y se va a experimentar más allá de la fantasía que en este momento ustedes están queriendo hacer realidad. Tiene que ser una persona, bueno, medianamente prudente a la que se le explique cuáles van a ser los límites de este encuentro. Una persona medianamente higiénica, aseada, porque la verdad es que va a haber fluido de tres personas, entonces, imagínense. Pero de verdad, hay muchas consideraciones especiales que después, cuando toquemos el tema de los tríos, seguramente lo vamos a ampliar. Por ahora te digo que lo más importante es que afiances y asegures una relación de confianza con tu pareja para que el día que ustedes simplemente hacer un trío no tengan ningún problema. Nos dice Arley Giraldo, vivo con mi esposa hace 12 años y hace tres desde que hacemos el amor. No le gusta que la abuela ni la ve, ni le bese los senos. Hace que pierda el deseo, ¿qué hago? Mire, si hay una cosa deliciosa es definitivamente el hecho de que nosotros podamos oler, podamos sentir, podamos tener la sensación de los genitales que más amamos, que más queremos, porque nosotros sabremos distinguir su olor particular y en eso se concentra gran parte de la magia y de la atracción que podemos tener por nuestras parejas. entonces comienza definitivamente a que la vez que des esos besos que acarices a esas personas no estés precisamente comprometido con una penetración. Que ese día no haya penetración, pero lo más importante es que sí hay amor. El día en que haya penetración solo hay penetración, pero para que ella vaya a comenzar a disfrutar y no se sienta como comprometida a que tiene que llegar a un orgasmo, entonces es preferible que eso sea en otra ocasión. Nos dice Corban, mi fantasía es hacerlo con una sexóloga que sepa mucho. Ah, mira, bueno, muy bien, porque esas son las fantasías, a veces se realizan y a veces no se realizan. Nos dice Roger Fabián, ¿cómo satisfacer a una mujer madura? Sencillamente, las mujeres maduras no comen cuentos, les quiero decir, las mujeres maduras no las convencen con niñadas, las mujeres maduras no las convencen con inmadurez, a las mujeres maduras las convence un hombre de pelo en pecho, las convence un hombre que sabe a dónde quiere ir, un hombre que se quiere comprometer completamente, un hombre que sabe, sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y además sabe qué hacer para conseguirlo. Entonces, no crean que esto es sencillo o que a las maduras, como les llaman peyorativamente, mucha gente les dice las cougars, bueno, esa es una categoría o las Mills o las Couchy Barbie, eso no tiene nada que ver con eso, esos son adjetivos, adjetivos que más bien calificativos negativos que no hacen pues a una mujer más o menos, a ustedes sí por lanzarnos, así que ojo con esas expresiones, yo los invito a que todos los días utilicemos expresiones mucho más lindas, mucho más románticas, mucho más especiales para engalanar a las mujeres que tengamos en nuestro entorno que eso es absolutamente importante, hay que dejar de ser violentos para convertirnos en románticos de tiempo completo, es mi invitación en esta tarde, pero sigamos, porque tengo que decirles que desde, otra persona me preguntó, doctora, ¿desde cuándo se fantasea? Pero yo tengo que contarles a ustedes que se fantasea siempre, no les voy a decir que se fantasea desde que nacimos, pero desde que nacemos, pero sí se fantasea desde la infancia, desde la infancia tenemos con 6, 7 años, entonces en las mujeres estas fantasías son completamente románticas porque están llenas obviamente siempre de un vestido blanco, de un vestido que lleva obviamente a una ceremonia y todas estas cosas lindas, en un castillo, es todo principesco, y los hombres sí son mucho más eróticos porque ellos son llenos de hormonas todo el tiempo, entonces son mucho más directos, son mucho más físicos como son sus genitales, nos dicen, Karen Cruz nos dice, doctora, cuéntanos tu fantasía, no, pero antes de contar las mías, ¿saben qué? Yo he cumplido muchas, coméntenlas ustedes que hoy sí los siento como timiditos y nada de timidez, en este espacio nadie juzga a nadie porque esa es una condición sine qua non de estos eventos, de estos momentos nuestros, aunque ustedes no lo crean, este es un momento completamente íntimo entre nosotros, esta es una audiencia absolutamente particular, es una audiencia escogida y ustedes son escogidas porque han escogido el canal uno y como escogieron el canal uno, yo estoy aquí para ustedes porque este privilegio no lo tienen en todos los canales, les voy diciendo para que valoren el canal uno, nos dice Joja Gómez, la fantasía de mi pareja es grabar un video, pero a mí me da mucho miedo que se pueda filtrar, creo que está molesto porque le dije que no, ¿qué hago? Miren, yo no sé qué es lo que pasa con esa filmación, eso erotiza mucho, se puede volver a repetir, podemos ver y volver a ver y todo lo que usted quiera, pero ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Que tiene un altísimo grado de peligrosidad y le quiero decir que se convierte en un arma de venganza a la mano del que lo posee, ¿por qué? Porque si usted está desnuda en una posición completamente erótica, además en una atmósfera de intimidad, ¿qué tal que el video tenga una penetración como nosotros nos hemos dado cuenta de muchos videos que han salido a la luz o tenga, por ejemplo, un encuentro sexual con diferentes poses y además están jadeando o están hablando o se están diciendo cosas que solamente se dicen en la intimidad, pues eso lo compromete mucho a uno, entonces ¿qué pasa? La gente para vengarse utiliza esas armas. Alex Hernández Garzón nos saluda desde Madrid, yo quisiera saber si es de Madrid, España o Madrid, Cundinamarca, me parecería igual desde ambas. Daisy Joana Leguizamón Cárdenas dice, cuando la pareja es muy frío, hago de todo y mis fantasías son XXXXXX que hacer. Claro, es que cuando la pareja es completamente fría, pues obviamente te puede pasar dos cosas, la primera de todas ellas es que definitivamente te dé un deseo y te animes tanto a terminar toda la función y a seguir pensando, a seguir pensando cómo hago para conquistarlo, cómo hago para entretenerlo, cómo hago para acapararlo, cómo hago para conquistarlo, pero ¿qué pasa con esto? Esto también es nocivo porque hay un momento donde te cansas y hay un momento donde el frío no va a dejar de ser frío, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y otra puede ser que definitivamente tú te enfríes también, te dé una jartera infinita y otra puede decir, bueno, lastimosamente no es un buen sexo, no es una buena cama, nos queremos mucho, nos respetamos, pero no nos interesa seguir en esto. Nos dice Javier Rocha, doctora, ¿la venganza es buena en el sexo? Ay, no, por favor, no la implementen en ninguna forma. La venganza no es una buena consejera. La venganza, eso de que un clavo saca otro clavo, de que tómate tu cucharada, la misma cucharada que me diste a mí de beber es la que te tienes que tomar, mire, eso nos sirve mucho, ¿por qué? Yo soy mucho más consciente y soy más, más, yo propendo más y yo defiendo la posición de que hagamos duelos serios, de que hagamos cosas que nos ayuden a nuestra vida emocional, a nuestra vida sentimental, a nuestra vida, pero no precisamente a aquello que uno, vaya a dañar a la otra persona, dos, me termine dañando a mí, tres, me genere una culpa infinita, cuatro, termine dañando no solamente la relación que teníamos, los bonitos recuerdos que podían quedar, sino también al entorno, porque le podemos hacer daño a la familia, porque podemos hacerle daño, mucha gente, imagínense ustedes puede llegar a tener este tipo de fantasía, rayar el carro, romperle el carro, quebrar los vidrios, no hagamos ese tipo de cosas, no estamos para eso, nosotros los seres humanos somos más, se los cuento, nos dice Ana María Blanco, ¿qué pose sexual recomienda para fantasear con la pareja? Ana María, para fantasear tú no necesitas que yo te dé el uno, dos, tres de las posiciones sexuales para poder disfrutarlas, se considera que bajo cualquier aspecto fantasear es absolutamente permitido, delicioso, asequible, no cuesta, no te van a cobrar por eso, no vas a pagar arriendo tampoco, entonces lo mejor es darle rienda suelta al pensamiento, darle rienda suelta, y tú el pensamiento lo puedes derrochar precisamente en cualquier pose sexual que tengas, entonces, lo más importante en medio de todo esto es el compromiso, lo más importante es la inmersión que tengamos en ese momento con nuestra pareja o con la experiencia que estamos viviendo, porque a veces ni siquiera nos comprometemos y eso es lo que a veces las mujeres exigimos de los hombres, se les acaba, a nosotros se nos acaba la mecha, se nos acaba la fantasía, porque sencillamente no encontramos una reacción, recuerden ustedes que esto de la sexualidad, que esto que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y el amor está relacionado con dos y esta es una relación de dos, una relación que va y viene, así que muchísimo cuidado con todo esto porque a veces también se puede se puede valer para muchas cosas, nos dice ¿influyen las experiencias que hemos vivido antes? claro, mucha gente me dice y si yo sé mucho porque he tenido muchas parejas o si he aprendido mucho porque me fui a un resort y allá conocí mucha gente y me enseñaron mucho o me fui a tomar unas clases, yo no sé si se las fue a tomar allá a Rusia que hay un buen entrenamiento o a Siberia o a República Dominicana o a sitios donde definitivamente enseñan de lo bueno que hay del sexo o fue una playa nudista o bueno hicieron ochas y panochas pues la verdad las experiencias siempre van a ayudar y van a garantizar el éxito que podamos tener en un encuentro sexual nos dice Gloria Viviana Prieto doctora es bueno hablar de cómo la mujer puede ser más estrecha los esposos les da pena hablar eso con sus esposas y ellas no se dan por enterado mire necesitamos una mejor comunicación mire que a veces esto puede llegar a ser una fantasía de un hombre que su esposa sea mucho más estrecha y a veces ni siquiera ni siquiera sabemos entonces ¿qué vamos a hacer? bueno esto aunque ustedes no crean se puede llegar a conseguir si usted definitivamente quedó muy escondida tiene los músculos muy flácidos hay una hay una completa si se puede decir es una bolsita completa y se siente que no hay ningún tipo de presión ni de tensión recuerden que para eso están los ejercicios de Kegel otros ejercicios que ayudan a fortalecer el músculo público oxigio que es el que sostiene toda esta parte también debemos ser muy 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 conscientes de los ejercicios de pilates que también ayudan mucho a la contracción y sobre todo que nos permiten adquirir una buena postura tensionando todo lo que tiene que ver con nuestro nuestro cuerpo así que atentos a todo esto nos dice Luis Alberto López que nos manda saludos desde Cartagena la fantástica bueno mucha gente me dijo doctora cómo hago para inspirarme porque no me he sentado a pensar en mi fantasía entonces obviamente que podemos utilizar no crea que usted está perdiendo pues los los derechos reservados de autor pero si le tengo que decir que puede utilizar fuentes de inspiración como son los libros como la música como son películas eróticas o experiencias ya vividas que ustedes les haya traído una buena recordación y sencillamente ustedes puedan evocarlo nos dice Cándido Velázquez mi problema es la eyaculación precoz cómo hago para que mi esposa fantasé bueno aquí lo primero que vamos a hacer Cándido es a resolver la problemática de la eyaculación precoz cuando vamos ese tema también me lo sugirieron para de pronto el próximo miércoles son las difunciones sexuales en hombres y en mujeres y una de ellas la más conocida en hombres es precisamente la eyaculación precoz en la eyaculación precoz lo que vamos a hacer es arreglar primero este problemita este inconveniente para luego sí pasar definitivamente a permitirle y a darle licencia a nuestra pareja para que fantasé pero mientras que tengamos esta eyaculación precoz imagínense ella no va a alcanzar ni siquiera a pensar en la playa cuando ya está el seminario de presente nos dice María del Mar cuáles son las fantasías eróticas femeninas más comunes wow esa pregunta me la hicieron en estos en estos ayer me la hicieron bueno mire no solamente las mujeres podemos hablar de los dos sexos y podemos hablar cuáles son las más usuales muchos han mencionado hoy entonces por eso los veo bastante bastante bien encarrilados y es hacer un trío donde el hombre siempre va a escoger en su posición de macho alfa estar con dos mujeres mientras que la mujer siempre va a querer acompañada por dos hombres o la mujer siempre a veces también va a tener una tendencia de hacerlo con con más mujeres es decir a veces pueden llegar a ser un grupo de cuatro ok ya en este caso sería una orgía el segundo de las comunes es el intercambio de pareja entonces ustedes están en en un bar swinger o en un bar de intercambio de pareja y sencillamente usted se encuentra con otra pareja intercambia la pareja esa es una fantasía muy recurrente por ejemplo en los europeos tenemos tener sexo en lugar público esto para mucha gente se convierte pues en excitante pero aquí mis amores les voy diciendo que no porque acá si hay multa entonces si usted no quiere que le pongan una multa severa como de 974 mil pesos entonces quédese quietico y deje de estar haciendo deje de estar haciendo deje de estar teniendo sexo en lugares públicos porque esto aquí en Colombia sí no está permitido bueno sexo con un conocido ayayay entonces que quiero con mi profesor que quiero con mi jefe bueno con el jefe no porque con el jefe es otro tipo de relación pero también puede ser fantasía entonces si usted dice en el escritorio del jefe tirando todas las cosas del jefe mientras siento que rompen mi camisa o rompen mi falda o rompen mi vestido y yo llevo unos tacones y entonces subo unos tacones entonces todo eso ya se convierte en fantasioso también con un conocido es muy muy común porque generalmente como son elucubraciones que nos hacemos mentales entonces lo más lo más tenaz es que terminamos obviamente pensando en en esa persona y nos da una risita como medio nerviosa cuando nosotros no las encontramos o no las tropezamos tenemos también observar o ser visto esto tiene que ver mucho pero después hablaremos con algo que ustedes quizás conocen y que hemos hablado en muchas oportunidades que es el boyerismo y el exhibicionismo entonces el boyerismo ver y el exhibicionismo que me vean es decir me desnudo me pongo entonces me desnudo y abro mi ventana única y exclusivamente para que los para que los vecinos me vean etcétera tenemos sexo en grupo mucha gente piensa en lugares por ejemplo en playas judistas o piensa en bares donde se tiene sexo comúnmente entre unos y otros pero aquí lo primordial es que no se tiene entre dos tres sino que se meten todos y esto comienza por ejemplo en clubes de masturbación y esto también se estila tenemos ser dominados o dominar miren ustedes que la particularidad que tienen las fantasías de los hombres es precisamente dominar ellos siempre van a querer en las fantasías conservar el poder entonces ojo con esto porque nosotros siempre vamos a ser más románticas nos dice Lucas Moreno las fantasías sexuales por signos zodiacales son viables mira sabes que no porque las fantasías sexuales son personales no las podemos generalizar entonces si las generalizamos en que Aries o en que Tauro o en que Géminis esto no tiene nada que ver pero definitivamente si tienen que ver contigo mismo dice Jonathan Fernando Santa Caicedo es cierto que para estrechar la vagina también se puede echar piedra lumbre y hacerse lavado de vez en cuando no 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 y no mito completamente ni lavados ni piedra lumbre eso cambia eso cambia el PH de nuestro canal vaginal ya la flora que tenemos ahí la flora vaginal no puede llegar a ser destruida por una piedra como esta que tiene unos componentes particulares nos cambia el PH y ahí si vienen las infecciones y después no me vengan a llorar porque tienen infecciones y en este momento la tensión ginecológica está un poco lenta Rafael Hernando San Rodríguez nos dice doctora está mal querer estar con cinco mujeres al mismo tiempo pues si te da si te da y si te las consigues pero la verdad en este momento de COVID no sé cómo vas a hacer pero cinco me parece que es un poquito exagerado después no hablen de que ay doctora y cómo nos cuidamos si era un gentío imagínese usted con un solo condón penetrando a una a la otra a la otra a la otra eso se va a armar un desorden entonces eso ya no es fantasía eso ya es morganería bueno mucha gente habla acerca de hacerlo con una persona de edad diferente entonces aquí algunas las mujeres siempre vamos a pensar en hacerlo con hombres mayores porque nos prodigan seguridad para otras definitivamente hacerlos con menores porque un pollito al año no hace daño y otro que bueno mucha gente también tiene tiene fantasías que están relacionadas con el homosexualismo o el heterosexualismo o que siendo heterosexuales tengan relaciones homosexuales y viceversa entonces esto lo único que hay que que sirve es es que definitivamente nos permiten a nosotros volar nos permiten a nosotros tener un mayor estado de excitación pero la excitación el modo de excitación es privado es especial es este este es un hecho íntimo definitivamente íntimo que compromete nuestras ideas nuestros pensamientos recuerden que todo está en la mente que además este este evento va a mejorar nuestra autoestima que las fantasías van a estar hechas a nuestra medida que no nos podemos tener pena de pensar lo que estamos pensando las podemos modificar las podemos adaptar a nuestros gustos a lo que queremos implementar entonces no tengamos miedo no tengamos pena de nos vamos a darnos el permiso además es fácil es facilísimo todo el mundo puede hacerla solamente cerrar los ojos comenzar poner una buena música y comenzar a pensar en qué nos gustaría cómo nos gustaría dónde nos gustaría qué ropa debería yo llevar puesta cómo voy a sentir la brisa cómo voy a sentir el mar cómo voy a sentir el pasto cómo voy a sentir rozando por ejemplo mi piel con la piel de otras personas entonces todo esto tiene que ver definitivamente con algo que es completamente íntimo recuerden que las fantasías pueden ser creativas que son llenas pues de detalles pueden ser anheladas cuando hablamos de anheladas es algo que hemos soñado y que queremos realizar y otras que son irrealizables las que son irrealizables pues obviamente sabemos que lo vamos a hacer es con un amor platónico con un actor de cine con alguien que definitivamente no está ni siquiera cerca de nosotros bien les contaba que en las fantasías los hombres lo que buscan es dominar buscan dominación buscan observación buscan participación en tríos miren que los hombres casi son los que hablan de los tríos de las orgías los hombres son los que hablan de poseer más mientras que en las fantasías de nosotras las mujeres hablamos de elementos de situaciones mucho más románticas mucho más cotidianas llenas de detalles llenas de juegos todo por alcanzar un nuevo nivel de placer así que estén atentos a todo esto porque esto nos ayuda a que todos los días nosotros abramos nuestro intelecto para que las cosas puedan llevarse de mejor manera nos habla nos dice Álvaro Rodelos saludos desde Toronto Álvaro gracias que bueno Toronto, Canadá Rubiela Artunduaga de Guilombo saludos desde Pitalito Huila que hermosa tierra nos dice Mario Angarita está mal que yo quisiera hacer un trío pero mi esposa insiste que sea venga, venga dice mi esposa insiste que sea con otro hombre y no soporto que nadie más la toque ¿qué hago? bueno esos son esos son los riesgos que uno corre ¿por qué? porque si a veces nosotros no queremos que otra persona la toque entonces yo sí tengo que soportar que a mí me toque entonces vamos a tener una actitud que en la psicología la llamamos empatía porque definitivamente tenemos que ser empático en materia de las sensaciones si a mí me incomoda entonces ustedes creen que a nosotras las mujeres nos va a parecer absolutamente delicioso que otra mujer a usted en un trío lo abrace lo chupe lo acaricia y le haga todo bueno hay que ponerse también en los zapatos recuerden que es normal fantasear es normal es completamente natural es completamente sano es completamente es completamente balanceado es psicológicamente aprobado no tengan miedo no tengan no tengan culpa de experimentar este tipo de sensaciones nos dice Rafael Hernández opa doctora usted es mi fantasía es muy hermosa gracias Rafael muchísimas gracias por tener dentro de sus fantasías acuérdense que es normal como les decía es psicológicamente sano aumenta nuestro deseo y aumenta la excitación entre más nosotros practicamos pues esto enriquece mucho más la experiencia y esto se hace mucho más encantador entonces en ese encantamiento lo único que llenamos aumentamos el deseo sexual y esa capacidad ese tanque de deseo sexual se va aumentando así que todos los días nos vamos a convertir en mejores amantes miren ustedes que esto de tener buenas fantasías sexuales nos va a ayudar definitivamente nos va a ayudar definitivamente a compartir a compartir con nuestra pareja a que se convierta esto en una muy buena base de comunicación sexual les va a permitir y nos va a permitir entendernos mejor comprendernos mejor y además un consejo en medio de todo eso no juzgue a su pareja por la fantasía que tenga pueden ser fantasías sencillas fantasías que no tienen que no tienen maldad pero recuerden que también está que en un baño que en una discoteca bueno cuando abran las discotecas que en un avión cuando vuelvan a viajar así que mis amigos la invitación es a que a que no fracase a que tengamos fantasías a que pongamos las ideas a que pongamos las ideas a funcionar a que todo esto se convierta definitivamente en una experiencia maravillosa y más en estos días cuando ponemos podemos poner a volar nuestra imaginación recuerden que las redes sociales del programa arroba valor verdad col están al servicio de ustedes para que todo lo que quieran preguntarme para que todo lo que quieran definitivamente hablar solamente nos los digan y nos los pueden decir a través de esas redes sociales arroba valor verdad col o nos los pueden decir también a través de las mías arroba DRA Carmen L es una invitación a que sigamos conectados a que todos los miércoles ustedes puedan sugerir una persona me dijo que por qué no hablábamos de las disfunciones sexuales esa es una muy buena idea porque tenemos eyaculación precoz eyaculación retardada tenemos dispareunia tenemos vaginismo tenemos eyaculación retrógrada tenemos bueno hay muchas de verdad y son absolutamente válidas tenemos frigidez bueno hay muchísimas y podemos hablar de forma evolucionada de esta problemática porque seguramente a todos en algún momento nos ha pasado eso que hablaban de las mujeres estrechas pues hay mujeres que además son excesivamente estrechas entonces también producen unos dolores horrorosos y pues no es agradable así que de qué quieren hablar solamente mándenos en este momento los temas acerca de los cuales ustedes quieren que hablemos el próximo miércoles y aquí estaremos con la misma disposición con la misma actitud perdonen las caídas del internet pero ustedes saben cómo es esto nosotros solamente estamos aquí porque tenemos el deseo de hacer pedagogía esta es una pedagogía abierta es una pedagogía que hacemos desde la parte académica liderada por una persona como yo que ha estudiado todo esto y que les saca todo el morbo a esta información para entregárselas a ustedes de manera mucho más sencilla de manera mucho más fácil para hacerles también si se puede decir más llano el camino para que nos quitemos un poco del peso de la maleta que llevamos lleno de culpa y para que podamos seguir disfrutando la invitación es la invitación del canal 1 el canal ha abierto estas compuertas imagínense la delicia de tener una profesional aquí dispuesta para que ustedes y yo podamos conversar todo el tiempo una hora a la semana y si queremos actualizarnos definitivamente tenemos de 2 a 3 de la tarde todos los días de lunes a viernes ahí estamos resolviendo preguntas resolviendo dudas ayudando a la gente hay muchas cosas así que la invitación es a que no se pierdan ese programa y por favor estén conectados los quiero mucho solamente quiero decirles que estos temas me hacen muy feliz tratarlos con ustedes y que ha sido un verdadero placer estar en este miércoles gracias por la oportunidad que me dan gracias por abrir la puerta de sus corazones y gracias por tenerme tan cerca soy la doctora Carmela Razábal y para ustedes soy el canal 1 muchas gracias por estar acá los espero el próximo miércoles muy puntuales a las 5 prometemos que si Dios nos da licencia vamos a estar con ustedes sin fallas técnicas gracias por estar nuevamente con nosotros gracias 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 gracias